MIGUEL VELASQUEZ Estaba bañando y de repente sentí un cimplamiento muy fuerte y pues me espanté, grité, me preocupé por mi madre Pues un espanto muy cabrón porque nunca había pasado una experiencia así Se han hecho ya tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se encuentra daño alguno ni ningún reporte El epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores MIGUEL VELASQUEZ